Bueno, yo voy a partir y quería hablar de todo lo que es la violencia sexual y la violencia de género cuando estamos hablando de conflictos y de justicia universal porque yo creo que ya ha quedado claro de todas las personas que han estado participando como oponentes que la justicia universal es un instrumento esencial para combatir los graves crímenes internacionales que nos afectan a todas las personas en la comunidad internacional y en ese sentido es también una herramienta clave para combatir la impunidad precisamente por esos crímenes de violencia sexual y de género. En este sentido yo creo que el presente de la justicia universal tiene que tener y ya lo tiene una perspectiva de género. ¿Por qué tiene que tener esa perspectiva de género? Claro, porque todas las personas sabemos que en las situaciones de conflicto, no estoy hablando únicamente de conflicto armado sino en situaciones de conflicto, de conflictividad, que puede dar lugar a la Comisión de Crímenes Internacionales hombres y mujeres, niños y niñas sufren distintas formas de violencia y esto puede provocar que haya determinadas formas de violencia que únicamente, por ejemplo, se ejecutan contra mujeres como pueden ser las estirilizaciones forzadas o los abortos forzados o que ocurren de manera sistemática contra las mujeres, como puede ser la violación que hay otro tipo de formas de violencia que ocurren únicamente contra los hombres como la castración o que son más frecuentes, que se ejecuten contra los hombres En ese sentido, tener ese enfoque de género nos permite observar esas distintas formas de violencia que ocurren contra unos y otras pero además nos permite entender el impacto que tiene, ¿por qué? Porque ese enfoque lo que hace es que nos dice cuál es el contexto, qué significa o qué es el significado de una mujer dentro de ese contexto y de un hombre dentro de ese contexto cuáles son los roles que tienen dentro de una determinada comunidad y entonces el cómo atacándoles de una manera u otra tiene un impacto determinado por eso la violencia sexual, por ejemplo, es muy utilizada por todo el impacto también que genera dentro de determinadas comunidades y decía que en el presente de la Justicia Universal ya tenemos antecedentes porque fue gracias al caso de Guatemala que está en la Audiencia Nacional actualmente y que se va a seguir investigando gracias a un auto del pasado martes que en este caso fue una opción o una oportunidad para abrir brecha precisamente sobre cómo podíamos introducir esa perspectiva de género Women's Link se personó en el caso en el año 2009 y para ese entonces el caso llevaba ya unos cuantos años de investigación ya habían pasado alrededor de 40 testigos y peritos había aportado muchísima prueba documental muchísima prueba visual y nos veíamos con un reto que era el no tener que volver a traer a víctimas que ya habían declarado a víctimas sobrevivientes que ya habían dado su declaración o el no tener que traer a nuevas víctimas y esto se hizo a través del uso de peritajes de género que era la primera vez que se estaban utilizando digo el no volver a traerles porque cuando me tocó a mí ir a lo largo de todo el expediente y mirar todo lo que había sí que había testimonios de violencia sexual había testimonios de mujeres que habían sufrido esclavitud sexual en destacamentos había testimonios de mujeres que habían sufrido violaciones múltiples no solo porque eran reiteradas día tras día sino también por numerosos soldados niñas también había numerosos testimonios habían dicho que habían sido testigos de mujeres y niñas que habían sufrido violencia sexual eso estaba ahí veías los informes forenses y veías que las mujeres aparecían desnudas de cintura para abajo lo cual era un indicio de violencia sexual o niñas que aparecían con los huesos de la cadera partida que eran también indicios de violencia sexual es decir, estaba ahí pero lo que hicimos o lo que pretendíamos hacer con la estrategia B fue visibilizarlo sacar todo lo relativo a esos crímenes de violencia sexual y de género volcarlos en una ampliación de querella y posteriormente respaldarlos a través de la realización de dos peritajes uno que hablaba del porqué en el derecho internacional ya sea el derecho penal internacional el derecho internacional de los derechos humanos existe una obligación de investigar y sancionar estos crímenes al igual que el resto de crímenes internacionales y otro que hablaba específicamente sobre esa violencia sexual que había ocurrido durante el conflicto armado en Guatemala y afortunadamente la estrategia legal resultó muy exitosa y el magistrado, el juez encargado de esta causa que es Santiago Pedraz dictó un auto en el que señalaba que cuando hay una investigación por crímenes como son el genocidio o los crímenes de lesa humanidad siempre tienen que mirarse también con un enfoque de género y cuál fue el impacto de esto y también retomando cosas que ya se han dicho en el Congreso a raíz de esta estrategia aquí sirvió para que en Guatemala lo incluyeran dentro de los crímenes de los casos de genocidio que estaban llevándose en Guatemala llevaban muchos años las organizaciones de mujeres visibilizando todo lo que había ocurrido en relación con la violencia sexual en el conflicto pero no habían tenido una plataforma o una alternativa jurídica para que constaran los casos y fue gracias a todo el impacto que tuvo la estrategia y el auto del magistrado Pedraz en España que allí lo que hicieron fue contactar con Women's Link y nos solicitaron presentar un peritaje también en el marco de las causas de genocidio de allí y en concreto presentamos un peritaje bueno, presenté el peritaje en el caso de Ríos Mon y esto lo que permitió realmente es respaldar el testimonio de 10 mujeres valientes que declararon en el juicio y a ello sumado junto con este peritaje que daba todas esas claves jurídicas de por qué existía la obligación de que estos crímenes también fueran investigados y sancionados y también dando un respaldo de qué jurisprudencia había ya en el marco internacional permitieron finalmente que en la condena contra Ríos Mon se incluyeran los crímenes de violencia sexual y de género como lesiones constitutivas de genocidio como medidas destinadas a impedir la reproducción del grupo como constitutivas de genocidio y también como crímenes de guerra y voy a poneros un vídeo no sé, llevo poquito porque quería presentar un vídeo que yo creo que en imágenes también resulta igual de claro que en palabras pero sí que me apetecía si nos lo pueden poner ahora, por favor que sea muy breve, ¿no? pues a ver, pues ahí vivo a lo largo de la historia la violencia sexual se ha utilizado como un instrumento de guerra durante los conflictos armados sin embargo estos crímenes a menudo no son perseguidos lo que conduce a una impunidad generalizada a no ser que visibilicemos estos crímenes y los denunciemos seguirá habiendo impunidad en Guatemala mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones y otros crímenes sexuales como parte del genocidio en el primer caso en que un tribunal nacional juzgó a un exjefe de Estado por los delitos de genocidio y crímenes de guerra los crímenes de género se incluyeron dentro del histórico proceso y en la sentencia condenatoria en sociedades como Guatemala las mujeres sufrimos violencia por ser mujeres muchas veces cuando ejercemos nuestros derechos nuestra ciudadanía plena es cuando esta violencia se ejerce en nuestra contra para recordarnos cuál es nuestro lugar como mujeres por eso hay distintos instrumentos internacionales la convención de Belén-Dópará la CEDAW que obligan a los estados a adoptar legislación sobre la prohibición de ejercer violencia y el derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia durante el conflicto armado interno en Guatemala al igual que en la gran mayoría de los conflictos las formas de violencia que se ejercitan o que se ejecutan contra hombres y contra mujeres son distintas es lo que hace importante el tener un enfoque de género si no tienes ese enfoque de género en el que buscas esas distintas formas de violencia contra unos y contra otros estás invisibilizando absolutamente es importante que se visibilice que se juzgue y que se sancione todos estos hechos porque no deben repetirse las sobrevivientes de este tipo de crímenes es sobre todo su exigencia el tema de que no vuelva a repetirse de que a sus hijas, nietas a las generaciones futuras y que a ninguna mujer en ninguna parte ni de Guatemala ni del mundo le sucedan estos hechos porque además son crímenes que le suceden por el hecho de ser mujeres ¿cuál es su nombre completo? Paloma Soria Montañez soy jurista experta en derecho internacional y género luego están las mutilaciones los cuerpos que colgaban en los árboles o tiraban en las conetas sin pechos con objetos ensartados en las vaginas los embarazos forzosos un montón de mujeres indígenas quedaron embarazadas y no solo embarazadas de sus violadores múltiples violadores sino que además quedaron con infecciones de transmisión sexual que pues todas las consecuencias son que se les redujo la capacidad de reproducción Los distintos actos de violencia sexual constituían parte intrínseca de la estrategia diseñada por el ejército para exterminar al grupo indígena maya Lo más importante que tiene que ver con incluir estos temas en el caso de genocidio es tirar por la borda esas posiciones en donde se dice que las niñas y las mujeres en realidad somos las víctimas colaterales de un conflicto y que la violencia sexual que se dio en contra de las mujeres en realidad fue un efecto de la guerra y algo que no se pudo controlar y que pasó en el momento y yo creo que no es así era parte de la estrategia del genocidio era realmente decir queremos quitar este pueblo desde la semilla Women's Link became involved in the case in 2009 when the national court in Spain was investigating the genocide that had taken place in Guatemala the investigation had been going on for approximately three years and most of the witnesses including the expert witnesses had already testified nos encontramos con el reto sin tener que volver a traer a las víctimas para evitar toda la revictimización y sin tener que buscar nuevas víctimas tampoco entonces diseñamos una estrategia que consistía en realizar una ampliación de querella que nos exigió mirar toda la prueba que había buscar los mínimos indicios que hubiera de crímenes de género para aportarlos en un escrito al juez y luego junto con ello determinar si eran constitutivos del genocidio o de torturas y por otro lado por primera vez en los casos de justicia universal lo que hicimos fue introducir dos peritajes de género en el juicio ahora en Guatemala tuvimos una experiencia creo que es muy importante como país y muy importante como región y quizás importante a nivel mundial diez mujeres de Chile se atrevieron a romper el silencio vinieron a la ciudad enfrentaron a sus perpetradores dijeron esto me ocurrió y no quiero que nunca más le vuelva a ocurrir a otra mujer algunas contaron de que pues no fue un soldado el que las violó sino que fueron varios por lo tanto fue un momento impactante cuando ellas estuvieron narrando estos hechos en Guate se vive mucho que se cierra la oportunidad de decir la verdad a las mujeres entonces cualquier tipo de violación a los derechos humanos en el que no se incluya los delitos de género como una categoría especial que debe ser probada en realidad se está cometiendo una omisión importantísima romper el silencio ese silencio en un país como el nuestro tanto estigma que han vivido las mujeres y que es de lo que más resienten cuando dan sus testimonios realmente es un gesto de valentía y de compromiso con un cambio que puede ser posible a través de la justicia a mi me parece que no es posible construir un futuro si uno no sabe lo que pasó y no es posible entendernos en Guatemala para que Guatemala no vuelva a suceder si no conocemos esas historias y que no es posible que no es posible que no es posible que suceda la última semana pero que sucedió 30 o 40 años antes creo que eso es muy importante para la construcción de una democracia la construcción de un Estado de Derecho si los crímenes contra las mujeres son silenciados y si no encuentran acceso a la justicia eso significa que la democracia funciona para uno sino funciona para todos y si no encuentran un poco más que añadir yo creo que ya ha quedado muy claro en el vídeo la justicia universal no creo que nos quepa duda que ha promovido que muchos tribunales nacionales sigan juzgando o juzguen a sus propios represores estamos en tiempos donde la impunidad es lo que impera por lo tanto no podemos permitirnos el perder herramientas que sirven para luchar contra esa impunidad y en ese uso de la justicia universal en el presente y en el futuro tiene que haber ese enfoque de género sin lugar a dudas también tiene que introducirse en los procesos de justicia transicional porque lo decía la fiscal Claudia Paz y Paz no hay justicia si no hay justicia para todos esa justicia está discriminando se ha mostrado que los crímenes de violencia sexual y de género son un continuo en todos los conflictos y si hay impunidad lo que se lanza es un mensaje de tolerancia y ese mensaje de tolerancia entonces se perpetúa en las sociedades el caso de Guatemala es un ejemplo el feminicidio en Guatemala es actualmente uno de los más altos de toda Centroamérica incluido más alto que el de México entonces el hecho de que estos crímenes se invisibilizaran lo que hacía es que ponía el estigma en las mujeres estas mujeres eran excluidas de sus comunidades pero además ha permitido y tolerado la violencia que está ocurriendo en la actualidad entonces yo creo que es muy importante lo que ocurre con mecanismos como la justicia universal que lo que hacen es que nos permiten decir el estigma no tiene que estar en las mujeres lo que ocurrió a las mujeres no eran daños colaterales eran crímenes internacionales que tienen que ser juzgados y abre el diálogo para realmente que se vuelvan a replantear estas opciones de ese estigma y de realmente el cómo volver a incluir a las mujeres en las comunidades y tratarlas como sobrevivientes de crímenes y únicamente reiterar la importancia de que no importa en qué fase del procedimiento se esté en Guatemala llegamos unos años después en cualquier caso siempre pueden existir metodologías que permitan que se investiguen estos crímenes y el gran reto está en todo caso en que las metodologías que se hagan no revictimicen y sean y acompañen a los procesos de sanación de las personas que han sufrido estos crímenes que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos y nada más muchas gracias ¿qué opinión le merece la eliminación de los derechos más básicos de la mujer en los países con regímenes autoritarios islamistas e incluso en algunos otros con sistemas políticos más moderados pero con fuerte presencia de la religión musulmana ¿qué puede hacer la comunidad internacional al respecto? y yo agregaría a esto ya que tengo una experta una experiencia personal yo tuve como fiscal de la corte de paz internacional interví en el caso de Libia y luego del procedimiento de Gadafi y su derrocamiento visité Misrata que era una de las ciudades que había estado rodeada por los tanques de Gadafi era impresionante porque llegando a Misrata uno veía kilómetros de tanques cinco kilómetros de tanques destruidos a la vera del camino y uno se preguntaba cómo esa gente resistió a los tanques la gente de Misrata me llevó a conocer un museo que tenían con fotos de los mártires entonces yo les dije miren es muy impresionante yo conocía los episodios pero no conocía las fotos de las caras de esta gente muy impresionante pero lo que no veo acá son las fotos de las niñas violadas y claro entiendo que ustedes no las quieran mostrar pero si las marginalizan ahora es un doble problema entonces ¿qué hacen con las niñas? entonces el quien me hablaba yo estaba en un grupo de tres personas uno de ellos es el director del programa de Hechos Humanos de Misrata y él muy orgulloso me dice tenemos un programa de Hechos Humanos para ellas ah muy bien ¿cómo está el programa? entonces me explica el problema de las niñas violadas es que han perdido la virginidad y por lo tanto no se pueden casar y en consecuencia van a quedar marginadas en nuestra sociedad de Libia por el resto de su vida para enfrentar ese problema hemos promovido la idea de casarse con ellas y para mostrar liderazgo si bien yo tengo dos mujeres me casé con dos entonces una niña de 15 años violada su mejor oferta su salida era ser la tercera esposa la cuarta esposa de este hombre que tenía buenas intenciones y le quería ayudar pero era ser la tercera esposa de esta esposa yo personalmente siento que no podía decir como fiscal no tenía nada que decir muy interesante no podía decir nada más ¿qué opinas tú? bueno yo creo que la pregunta o más bien el razonamiento ¿se escucha? sí vale yo creo que más bien el razonamiento es no creo que haya que mirar a lo mejor alguna religión determinada yo creo que las mujeres estamos discriminadas y sufrimos violencia por el hecho de ser mujeres en el mundo entero esto es una realidad en países de religión islámica en países de otro tipo de religiones por ejemplo en el Estado español existe una amenaza de reforma de una ley para también recortar nuestros derechos y en gran parte impulsada por otra o apoyada a lo mejor por sectores de la religión cristiana entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es ser conscientes de que la discriminación la seguimos sufriendo en la actualidad que esa discriminación genera violencia y que por tanto tiene que afrontarse desde la base no es tanto la religión en sí misma sino es que tenemos que cambiar todos los prejuicios y estereotipos que existen dentro de las sociedades que son los que generan gran parte de las discriminaciones que sufrimos el estigma que tú comentas ahora mismo que sufren estas niñas niñas violadas que tienen que como alternativa casarse con los violadores eso es también algo perdón que pueden casarse con otros miembros del país yo entendía que eran los violadores no, no este era el director de hechos al revés este es un hombre que se defiende de mi rata y un director de hechos humanos y era su política favorable lo que pasa claro es como que pareciera que en nuestra civilización la idea de ser la tercera esposa como salida a ser violada de un hombre de 45 años no parece muy atractivo pero sin embargo en su tradición parecía normal y entonces para mí la cuestión es esto es una cultura no es un derecho no tenemos un derecho a interferir con eso tenemos que es como que la idea de la vida de una comunidad universal requiere ser muy respetuoso de ideas que no compartimos en absoluto claro es que el estigma que sufren estas niñas también lo tienen en todo el mundo es decir y vuelvo a retirar lo mismo no estamos hablando únicamente de religiones determinadas es que el estigma respecto de las mujeres que son violadas están en todos lados nosotras por ejemplo tenemos unos premios de género y justicia que hacemos un monitoreo de sentencias favorables o desfavorables en relación con el avance de los derechos de mujeres y niñas y ahí estamos todavía viendo reflejos de casos de mujeres violadas que tienen que casarse con el violador como alternativa entonces ese estigma existe en todas las sociedades no es únicamente en determinadas sociedades yo creo que desde la sociedad y en este sentido del papel de jueces y juezas es relevantísimo es precisamente acabar con ese tipo de estigmas es decir ¿por qué las mujeres que sufren violencia sexual son las que son tachadas de las comunidades y no los violadores? cabe hacerse esa pregunta ¿no? y es ese tipo de barreras las que tenemos que ir derrotando y ya lo digo que con independencia a lo mejor del tipo de religión o del tipo de cultura porque la realidad es esa que mujeres y niñas estamos discriminadas con independencia del país que sea ¿no? sí muy bien gracias cerramos con ustedes dos y la pregunta común es ¿cuáles son los grupos que ustedes con los que ustedes trabajan para ser visible y para empujar los crímenes de género y qué es lo que tú piensas que sería necesario para que haya más grupos que cuiden y protegen jueces? yo creo que una de las cosas que observamos a veces al trabajar en temas de género es que en muchas ocasiones hay muchas organizaciones de mujeres que hacen mucho lobby y es espectacular el trabajo que tienen de visibilizar pero muchas veces no ven a los tribunales a lo mejor como el lugar donde llevar sus reclamaciones y por otro lado hay muchas organizaciones de derechos humanos que sí que comprenden que los tribunales son uno de los actores principales para avanzar en sus reclamaciones pero que no tienen perspectiva de género en ese sentido yo creo que en primer lugar estoy totalmente de acuerdo con Carlos son víctimas las víctimas sobrevivientes familiares de víctimas sobrevivientes que para mí también son víctimas que han sobrevivido son claves pero luego también es clave el reconocimiento del trabajo de organizaciones de mujeres y organizaciones de derechos humanos de ese trabajo conjunto que realmente yo creo que es el que permite que en concreto todo el tema de lo que es la violencia de género que ocurre en los conflictos se llegue a visibilizar ponía el ejemplo de Guatemala pero normalmente en Colombia también son numerosísimas las organizaciones de mujeres que están documentando toda la violencia que hay en el conflicto y que son las que están alzando la voz para que se reconozcan entonces yo creo que es importantísimo también desde las organizaciones ese trabajo conjunto para que lógicamente no haya impunidad en relación con este tipo de crímenes de género y también es muy importante la labor de jueces y juezas en todo esto yo creo que os ha quedado clarísimo que en el Estado español hemos tenido la suerte que tenemos jueces y juezas y personas de fiscalías muy comprometidas en luchar contra la impunidad y yo creo que también es importante contar con esos jueces y juezas y que tengan también ellos esa perspectiva de género para que no haya impunidad por ninguno de los crímenes porque todos los crímenes que ocurren en determinados contextos son igual de graves no podemos establecer si uno es más grave que otro y entonces en ese sentido yo creo que es importante que ninguno quede en la impunidad que no haya